Y Salvelio y Enrique, yo quisiera dar aquí mi opinión sobre este que yo creo que va a ser un gran combate. Los primeros seis rounds de esta pelea van a ser decisivos. Y aquí está Salvelio para traerles esta pelea. Gracias Carlos Gurrier y cordiales fanáticos en primer round. Ahí tenemos con la truza blanca al campeón Miguel Japilora, que hizo en la báscula el peso reglamentario, las 118 libras necesarias para no perder su campeonato. Con la truza verde, ahí a la izquierda de sus pantallas, Wilfredo Vázquez. Wilfredo Vázquez también hizo el peso sin problemas a las 10 en punto de la mañana de hoy, cuando pesó exactamente también 118 libras. Ambos muchachos, pues, bien en el límite de la división. La buena izquierda de Japilora es el primer golpe duro de los compagos. Japilora imponiendo su ataque en el primer round. Muchachos, dando de hablar fuertemente a la cabeza del retador. Enseñándole que aquí está un campeón. No quiere dejar Japilora que Wilfredo Vázquez tome la iniciativa aquí en el primer round. Entró bien la izquierda en forma de gancho a los planos bajos del campeón Miguel Japilora. Hace fallar en los mejores golpes de Wilfredo Vázquez la esquiva tremenda de Miguel Japilora. Wilfredo Vázquez buscando la pelea adentro. Se considera el hombre de la pegada. Quiere, con un golpe, inclinar la balanza desde temprano a su favor. Vamos a dos cerrados. Como mandan las peleas del Consejo Mundial de Boxeo. Y del Miami Beach Convention Center. En una arena repleta de público esta pelea por el campeonato mundial de la división Bantamweight. Javi Lora tratando de pegar sus golpes cortitos por dentro de la guardia del puertorriqueño. Entra Javi Lora con buena izquierda a la cabeza. Gancho corto y derecha corta también de Javi Lora a la cabeza de Wilfredo Vázquez. Entra Javi fuerte con la izquierda. Un poquito alto ese golpe, pero entró muy bien a la cabeza del puertorriqueño. Entra una buena derecha de Javi Lora a la cabeza del retador. Wilfredo Vázquez tratando de llevar su ataque a los planos bajos de Javi Lora. Buscando, claro está, restarle velocidad en los próximos rounds. Pregándose fuertemente a los planos bajos cuando suena la campana. Yo creo que en este primer asalto Vázquez se vio un poco tenso, tiró los golpes un poco locadamente. Lora sin embargo está más pausado, mostró su famosa sonrisa por la cual le dicen Javi y demostró más puntería en el golpe. Vázquez fue al ataque a la zona hepática, pero la mayoría de los golpes que Vázquez lanzó a la zona hepática fueron bloqueados por el codo de Lora. Yo pienso que el Lora ha dominado en este primer asalto. Vázquez está un poco tenso, pero es de esperar, ya que este es el primer asalto de la noche más importante de su vida. Vázquez está respirando profundamente en su esquina. Yo creo que quizás el muchacho está todavía un poco tenso. Está parado un poco tiesamente. Y ahora vamos para el segundo asalto. Y aquí está Sarbelio del Valle una vez más con ustedes. Gracias, Carlos. Segundo round. Cruza verde. El retador de Puerto Rico, Wilfredo Vázquez. Lujando por todo el ring al campeón mundial. Entra una izquierda durísima de Javi Lora cuando falló su derecha, Wilfredo Vázquez. Peleando muy bien de riposte aquí en el inicio de este segundo capítulo el campeón mundial, el hombre de la truza blanca. Wilfredo Vázquez martillando los planos bajos del campeón. Entran los golpes de Javi Lora cortitos por dentro de la guardia del retador. Vea fuertemente. Entra a la izquierda un poquito baja del retador. Entra muy bien a la izquierda de Wilfredo Vázquez. Peleando sus golpes con mucha velocidad que aquí en el segundo round el retador. Entra fuerte en la derecha de Javi Lora. Pecándose duramente los muchachos. Y la pelea, bueno pues, la pelea resultando lo que los fanáticos estaban esperando. Una confrontación entre dos grandes peleadores. Entró bien la derecha de Wilfredo Vázquez. Buenas izquierdas de otra izquierda de Javi Lora que conmueve por primera vez en la pelea el retador. Javi Lora, sin apresurarse demasiado, está haciendo su pelea y entra fuertemente con su izquierda y con su derecha. Está haciendo fallar muchísimo al retador mientras entra con su golpe fuertemente a la cabeza. Derecha tremenda del campeón Javi Lora. El puertorriqueño demostrando una valentía y una preparación extraordinaria. Y entra a la mente izquierda y a la lona el retador. De izquierda con chica a la punta de la mandíbula. Y Javi Lora ha logrado enviar a su retador a la lona en el segundo round. Los ocho segundos reglamentarios se reanuda el combate. Entra Javi Lora con golpe fuerte al cuerpo. Derecha a la cabeza. ¡Viva! Javi Lora muy sereno tratando de buscar la apertura. Para conectar otro buen golpe. Esa izquierda de Javi entró como un relámpago. Vaya a la derecha Vázquez. Estuvo a punto de encontrarse con esa derecha terrible del campeón mundial. La campana. La campana de pronto este segundo round. Y con ustedes, Carlos Gurnier. Bueno, Sarbelio, como mencioné al comienzo de esta pelea, los primeros seis rounds iban a ser decisivos en el resultado del combate. Y estamos viendo Javi Lora demostrando su brillantez. Uno de los mejores boxeadores libre por libre en el boxeo hoy en día. La razón por la cual dije que los primeros seis rounds iban a ser decisivos es por la cual que Javi Lora no pelea desde agosto en cuando ganó su campeonato ante Daniel Zaragoza. Y preocupaba aquí a los fanáticos la condición de Javi Lora. Pero se está mostrando brillantemente. Está esquivando maravillosamente, contraatacando. Y ahí ven en la repetición el cancho de izquierda potentísimo que logró tumbar a este Wifredo Vázquez. Y Sarbelio, como va la pelea en estos momentos, te diría que probablemente no lleguemos al 12 round. Wifredo está muy abollado y vamos a ver qué es lo que pasa. Había demasiada agua en la esquina del retador. El referé ha mandado a parar el tiempo. Y ahí salimos para el tercer round. Vamos a ver cómo viene el retador Wilfredo Vázquez después de haber recibido ese knockdown tremendo en el round anterior. Ustedes lo vieron. Esa izquierda entró linda, precisa, a la mandíbula del retador Wilfredo Vázquez. Tercer round, vamos a 12. El campeón mundial, Miguel Capilora, truza blanca. Pesó 118 libras. Es la primera defensa que hace de su corona. Su retador, Wilfredo Vázquez de Puerto Rico, también pesó 118 libras. Y es la primera oportunidad de Wilfredo Vázquez para un título mundial. Jorge Chichu Godoy y Tutu Zavala, los promotores de este combate, que ha ocasionado un lleno completo en el majestuoso salón del Miami Beach Convention Center. Capilora, fintiendo. Está tomando las cosas con mucha calma el campeón mundial. Y tienen que hacerlo. En una pelea a 12 rounds, hay que estar pensando que pueda llegarse al límite de la división. Otra izquierda fuerte, de Miguel Capilora. Asimiló sin problemas esta vez el retador Wilfredo Vázquez. Un poquito inflamado el pómulo izquierdo del retador. El público, los miles de fanáticos en la arena, comienzan a corriar Happy Happy, alentando al muchacho de Montería Colombia. Capilora, haciendo una pelea tranquila, sin grandes apavientos. Pero hasta ahora no se está arriesgando mucho. Observando bien los movimientos del retador. Cuando se llega campeón mundial, se puede tener ese estudio que está haciendo en este tercer round Miguel Capilora. Sin movimientos exagerados, pero llevando su pelea. Entró bien las dos izquierdas, tanto del campeón como del retador. Y en este asalto hemos visto como Vázquez se ha logrado recuperar lo suficiente para poder golpear efectivamente a Lora en varias ocasiones. Pero Lora ha tenido una puntería mucho más efectiva. Ha podido golpear con más efectividad a Vázquez. Si ustedes ven la definición muscular, Vázquez es un individuo que tiene mucha más fuerza física que Lora. Pero Lora tiene mucha más técnica en el cuadrilátero. Se sabe mover mejor. Ha logrado esquivar la mayoría de los golpes de Vázquez. Y ha logrado conectar con mucha precisión. Aunque Vázquez ha logrado golpear a Lora más fuertemente. La constancia y la velocidad que ha exhibido Lora. Están ya tomando su golpeo sobre el mentón de Wilfredo Vázquez. Y la cara de Vázquez se ve amoratada. Y ahora vamos para el tercer asalto. Y se lo damos a Sarbelio del Valle. Bien, vamos al cuarto round. Vamos al cuarto round de esta pelea pactada a la distancia de dos. El único nectón de la pelea se produjo precisamente en el segundo round. Capilora llaveando mientras que Wilfredo Vázquez está tratando de entrar. Pega buena derecha. El rector a la cabeza de Capilora. Pero este no acusa los efectos del golpe. O sea, sé que hasta el momento el campeón mundial Capilora ha podido asimilar sin problemas los mejores impactos de Wilfredo Vázquez. Sin embargo, Capilora tiene que cuidarse mucho de esa izquierda sobre todo. Que le entró impunemente a principios de terreno. Lo está haciendo fallar las chicas a la gente. Capilora. Copilora. Cuando entran en el cuerpo a cuerpo observen ustedes cómo los golpes por el medio que logra conectar al campeón siempre son los de mayor impacto. Capilora. Y sigue Japilora tratando de pegar sus ganchos cortos de izquierda y de derecha por dentro. Ahora entra con multa izquierda y derecha fuerte a la cabeza. Conciendo muy bien este cuarto round al campeón mundial. Contrido Vázquez es el hombre que ataca, pero se está encontrando como un fantasma en este cuarto round. Falló esa derecha tremenda del campeón mundial. Una bonita combinación. Tremenda izquierda de Fulcro de Vázquez y a la lona del campeón Javier Lora. Salió la pegada del muchacho de Puerto Rico. El fronteo reglamentario ya igual que la carga. Ahí viene Fulcro de Vázquez. Buscando la pelea. Entra bien a la derecha del campeón mundial. Aquí tienen los fanáticos los que estaban esperando. Entró bien otra vez la izquierda. Estábamos hablando hace un momento solamente de que Japilora tenía que tener cuidado con esa izquierda. Cuando se da la campana terminando el cuarto round. Dentro de un momento vamos a tener para ustedes el replay. Aquí ustedes vean cómo entró esa izquierda del retador. Gurnier. Bueno, Sarpelio. Hasta ahora la izquierda de Japilora ha sido el factor dominante en esta pelea. Pero sin embargo, Wilfredo Vázquez, el retador, como van a ver aquí en la repetición, ha logrado tumbar al campeón Miguel Japilora. Ahí lo ven con tremendo gancho izquierda. La mano derecha de Japilora ha estado siendo bajada muy frecuentemente en esta pelea. Y precisamente por eso fue que el retador logró conectar. Ahora bien, los ganchos de izquierda de Japilora han sido muy efectivos contra Wilfredo Vázquez. Pero fíjense bien en la mano derecha de Japilora. Porque ese puede ser el factor determinante de este combate. Ya que Wilfredo Vázquez insiste en tirar ese gancho izquierda. Y se está logrando ser abierto para una mano derecha del campeón. Y aquí está Sarpelio con ustedes una vez más. Gracias, Carlos. Y vamos para el quinto round. El retador, Wilfredo Vázquez, consiguió pegar el golpe que le hacía falta para buscar una nivelación en el pleito. La izquierda entró potente. Y Japilora fue a la luna. Los malditos ya tienen la pelea que estaban esperando. Un valiente Miguel Japilora atando de mantener su campeonato. Su corona de los pantangüeros. El retador Wilfredo Vázquez, el muchacho de Puerto Rico, buscando ganar esa corona. Es el quinto round. Entró bien la combinación de golpes del campeón Japilora. Fuerte izquierda y fuerte derecha. El preobaje es el agresor. La pilora llevaba la pelea perfectamente hasta que se encontró con esa izquierda tremenda del retador Wilfredo Vázquez. Una pelea tremenda entre hombres pequeños. Un clásico del boxeo. Esta confrontación entre hombres de 118 libras. Japilora, indudablemente, está tratando de pasar este raro. Tremenda derecha de Wilfredo Vázquez, que está buscando otra derecha más. Otra derecha de Wilfredo Vázquez. Y Japilora se sintió ese golpe. Japilora tratando de esquivar los impactos del muchacho de Puerto Rico. El ciclón antillano, Wilfredo Vázquez. Y una izquierda tremenda de Wilfredo Vázquez y tropezó por la derecha del campeón mundial. Sangre en la nariz del campeón. La preparación física de estos muchachos se va a ver a partir del séptimo raro. Se han dado de lo lindo en estos primeros capítulos del combate. Ya viendo, Japilora, cuando suena la campana y Enrique Encinoza con ustedes. Y como bien dijiste, Sarbelio, se vio sangre en la nariz de Lora. Esta empezó al final del cuarto asalto. Vázquez fue tambaleado al principio del quinto, pero se mostró más agresivo. Aunque Lora ha estado tirando más golpes, también Lora se ve un poquitico más cansado que Vázquez. Lora estaba buscando en este asalto sobrevivir y lograr el segundo aire. Recuperarse el knockdown que recibió en el último asalto. Pero Vázquez ha dominado claramente la segunda mitad del asalto. Y ahora es una cuestión de condición física. ¿Cuál de los dos está más fuerte? ¿Cuál de los dos está más hambriento? ¿Y cuál de los dos está más decidido a retener el campeonato o a lograr el campeonato? Y esto es lo que se verá ahora en la segunda mitad de este combate. Ahora es cuando el boxeo se convierte en una lucha de voluntades. Y volvemos con Sarbelio del Valle. Aquí vemos la repetición, Enrique, de esos finales del quinto asalto. Y aquí está Sarbelio del Valle con ustedes. Gracias, Carlos. Vamos para el sexto round. Estamos llegando ya a la mitad del combate. Happy Lora ha salido más rápido de su esquina en este round. Happy Lora, truza blanca, el campeón mundial. El retador Wilfredo Vázquez, el de la truza verde. Lora se anotó knockdown en el segundo round con un hook de izquierda. Y con ese mismo golpe, el puertorriqueño logró derribar al campeón en el cuarto round. Entra fuerte la izquierda de Happy Lora. Pegando más Happy Lora y el retador. Tratando de, con un solo golpe, imponer su pegada. Entra fuerte en las manos del campeón mundial. Hay una izquierda durísima del retador. Falla con la izquierda otra vez el retador Wilfredo Vázquez. Indudablemente que la mejor pelea del campeón mundial es en el cuerpo a cuerpo. El cuerpo a cuerpo, Happy Lora puede pegar su golpe por dentro con mucha más efectividad que lo consigue el retador. Sin embargo, en la media distancia, Happy Lora tiene que cuidarse muchísimo de esa izquierda. Pelea tremenda, de mucho castigo. Están pegando fuertemente aquí en el sexto round. Buen cambio de golpes. Buena combinación de izquierda. Cuatro, cinco, seis, izquierda seguida del campeón mundial. A mi Lora sangrando de la nariz. Mientras, ambos cómulos del retador están muy inflamados aquí en el sexto round. Hay una izquierda violenta del retador. La veo fuerte del campeón del buque izquierda. El gancho bonito a la cabeza del retador. Suena la campana terminando el salto de la mano. Carlos Borbino. Bueno, Sarpelio, aquí vimos cómo Happy Lora sigue dominando este combate a pesar de que el retador Vázquez tuvo sus momentos. En estos momentos vemos la pelea con Lora adelante, 57 a 55 de Vázquez. La distancia que debe de mantener Happy Lora, según nosotros opinábamos antes del combate, no lo ha estado logrando. Ha insistido en la fajazón adentro. Ahí como ven, está cambiando golpes con el retador, que es reconocido como el más fuerte pegador. Pero esto, Sarpelio, yo creo que ha logrado derrotar un poco psicológicamente al retador Vázquez. Ya que todo el mundo esperaba que el campeón iba a hacer su boxeo de afuera. Ese boxeo elegantísimo del cual estamos acostumbrados a ver por aquí, por estos rines aquí en Miami. Pero sin embargo, Happy Lora lo ha dominado adentro y afuera la pelea. Y aquí está una vez más que ustedes, Sarpelio del Valle. Gracias, Carlos. Y vamos a la segunda parte del combate. Cartelera presentada por Jorge Chichillo Goy y Tuto Zavala, desde el Miami Beach Convention Center. Y no hay que decir que las simpatías están por el campeón mundial. La reacción de Miguel Japilora, que en el round anterior ha servido para que al iniciarse aquí el séptimo round, los fanáticos empiecen a cantar a coro Happy Happy, alentando a su muchacho. Una pelea que la crítica deportiva consideró durísima. Una pelea muy difícil y así está resultando en la realidad del ring. Japilora había llevado la acción del combate durante los tres primeros rounds. Pero un solo golpe, un de izquierda de Wilfredo Vázquez. Niveló la situación. Cambian ya. Al jack de izquierda de Japilora. Atlходит por el frente. Al jack de izquierda. Decapilora. Y. 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 izquierda de Happy Lora en el round anterior han hecho su trabajo y estamos observando ya que el pómulo derecho del retador está demasiado inflamado y estamos solamente en el séptimo round. Happy Lora boxeando. Entró bien esa derecha y esa izquierda y otra izquierda más del campeón de Happy Lora. En dificultad es Wilfrado Vázquez. Ollar de izquierda que ha lanzado el campeón en este round. Un hecho mella en la anatomía del retador. Un poco confundido Wilfrado Vázquez en este séptimo capítulo. Y sigue Happy Lora con su yaite izquierda y entra con buena derecha. Suena la campana finalizando este colesal round del campeón Miguel Happy Lora. Y aunque el round empezó tentativamente, Salvedio, y Vázquez conectó una buena derecha al comienzo del round, Lora, ah, ahí tenemos en nuestros monitores a la esposa de Wilfrado Vázquez, Alice Lozada. Y Alice Lozada debe estar preocupada en estos momentos porque Lora ha demostrado en este séptimo asalto que desde afuera puede dominar totalmente a Wilfrado Vázquez. Si Lora puede mantener el ritmo de pelea como lo ha hecho en este último asalto, yo creo que puede dominar fácilmente la pelea. El error de Lora ha sido cuando se ha enfrentado frente a frente. Como ahí lo ven, Lora dominando desde afuera, como ahí lo ven. El error de Lora ha sido cuando ha ido golpe a golpe como Alfredo Vázquez. Que Vázquez ha podido conectarle fuertes golpes y dañarlo, sobre todo en la nariz. Y ahora vamos para el octavo asalto, y de nuevo con el gran San Pedro del Valle. Gracias, Encinoza, y vamos al octavo round. El Lora ha tenido una reacción fenomenal en el round anterior. La jack de izquierda del campeón hicieron un trabajo admirable al principio del round, confundiendo totalmente al retador. Ahora la pelea ha vuelto a tomar color de Colombia. Alfredo Vázquez buscando la pelea adentro. La pilora continúa con su jack de izquierda. Entró bien la izquierda de la pilora. Y entra otra vez golpe corto de izquierda. Y entra con derecha también adentro. Izquierda fuerte del campeón mundial. La pilora en el centro del round, dejando que Wilfredo Vázquez tome la iniciativa. Eso fue un resbalón, como ustedes pudieron apreciar. Me referí inmediatamente. Así lo indicó. No hay caída. Sangrando el puente de la nariz del campeón mundial. Se conecta fuertemente con izquierda y derecha a la cabeza del retador. Izquierda dura. El pómulo derecho del campeón, inflamado también. Aquí ya a la altura del octavo round. ¡Ay, yo! Alfredo, en el pecado, llevó a la penitencia. Recibió fuertes golpes de izquierda y derecha del campeón mundial. Indudablemente que el mejor jack de izquierda es el de Happy Lora. Y lo ha venido utilizando en los dos últimos rounds. Y no solo está marcando golpes con el mismo, sino que está sacando de fuera de balance al retador. Valiente los dos muchachos. Han dado una pelea inolvidable. Indudablemente, hay que decir que tanto el campeón Miguel Capilora como el retador Wilfredo Vázquez tienen madera de campeones mundiales. ¡Vamos! 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 Fallando mucho ahí en el cuerpo a cuerpo Wilfredo Vázquez. Muy inflamado el pómulo derecho del retador cuando suena la campana y Carlos Furnier le dice. Bueno, Sarbelio, Happy Lora, el campeón, ha logrado un plan de ataque brillante. Como dijimos anteriormente, en los comienzos de este combate, se mostró él en el cambio de golpes adentro. O sea, intercambió golpes con Wilfredo Vázquez y esto desconcertó completamente al retador. Al mismo tiempo que lo ha derrotado psicológico al mismo tiempo que lo ha derrotado psicológicamente. Ahora, el Miguel Lora se ha decidido a pelear de afuera, que es el Happy Lora que todo el mundo conoce y está dando una demostración de boxeo maravillosa. Wilfredo Vázquez sigue siendo un hombre peligroso porque un hombre con la pegada que tiene él siempre es peligroso. Pero lo logramos ver ahora un poco más lento y ese tesón y ese empuje que lo acostumbramos a ver no está mostrándose en estos momentos. Y aquí está con ustedes una vez más, Sarbelio del Valle. Gracias, Carlos. Y ahora se va a ver, como dijimos al principio, las condiciones físicas de ambos peleadores. El trabajo que durante muchísimo tiempo estuvieron realizando en los gimnasios en su entrenamiento. Se pone de manifiesto cuando la pelea llega ya a su última parte. Noveno raro. Pensando en su golpe con una fortaleza increíble, el retador, pero no ha podido conectar. Mientras el Happy Lora entra con una izquierda tremenda y una derecha precisa a la cabeza de Wilfredo Vázquez. Valiente el muchacho de Puerto Rico. El muchacho, Wilfredo Vázquez, no se cansaba de decir antes de la pelea que esta era su oportunidad y que no la iba a dejar pasar. El muchacho está cumpliendo su palabra. Y el Happy Lora haciendo un buen trabajo. Pero bien esa izquierda de Happy Lora y la derecha falla. Y otra izquierda más del campeón mundial. El fruto Vázquez lanza, la derecha falla y entra Happy Lora con otra derecha. Pelea palo a palo, cuerpo a cuerpo, golpe a golpe de estos dos valientes muchachos. El público que llena en su totalidad que el Miami Beach Convention Center, aplaudiendo la exhibición de valor inacotable de estos dos gladiadores. Pelea palo a palo, cuerpo 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 a palo. La cartelera de boxeo presentada por Jorge Chichidodoy y Tuto Zavala. Entró bien a la izquierda de Happy Lora y derecha fuerte a la cabeza. Y el Jack de Happy Lora ya está a pupilo en la cara del retador. Luce un poco confundido Wilfredo Vázquez cuando Happy Lora comienza a usar su Jack consistentemente. Tremenda derecha del campeón mundial. Falla Happy Lora, un tremendo hook de izquierda. Y Happy Lora ha hecho en este noveno round una demostración tremenda de valentía y de fortaleza. Ha boxeado, ha pegado y cuando se ha parado a pelear de firme, ha demostrado que es también el más duro pegador de los dos. Y ya con ustedes, para hacer el comentario de este noveno round, Enrique Encinoza. En este asalto vimos como el gancho fácil de Lora ha entrado constantemente. Como Lora ha dominado a Vázquez a las ripostas. La esquina de Lora ha trabajado muy bien. Le ha salvado en cierta parte la sangre. Lora tiene un poco inflamado el pómulo. Pero creo que está mucho más abollado Wilfredo Vázquez. Creo que Vázquez está un poco tieso de piernas. Francamente en este momento creemos que la pelea se está inclinando ya en forma ostensible para el campeón Happy Lora. Lora está dominando. De continuar la pelea como va, creemos que el campeón mundial va a retener su corona. La esquiva que Lora ha demostrado ha sido brillante. Vázquez ha fallado cientos de golpes. Y ahora el décimo asalto quedan solo tres. Y estamos en la recta final. Y con ustedes, Arbelio del Valle. Gracias Enrique. Y vamos al décimo rango. Vamos a recordar que ambos muchachos hicieron exactamente el límite de la división de los pesos Bantana. División de los Gallos, 118 libras. Wilfredo Vázquez ha salido de su esquina decidido en este décimo rango. Saber que su oportunidad para ganar esta pelea se le está yendo. Está tratando de imprimir la mayor velocidad que a sus piernas y a sus manos. Sin embargo, se ha encontrado al inicio del round con varios buenos golpes del campeón mundial. Buena derecha de Wilfredo Vázquez. Capilora haciendo su pelea. Se han conseguido dos knockdowns en todo el transcurso del combate. Punt de izquierda de Capilora envió a la lona en el segundo round al retador. Pero en el cuarto round, el retador con otra tremenda izquierda logró enviar a la lona al campeón mundial. Buena izquierda del campeón mundial, Capilora. Y señores, el rostro del retador está acusando los efectos de ese tremendo castigo. En este momento las piernas le flaquearon al retador Wilfredo Vázquez. Pero qué muchacho tan valiente. Capilora se ha dado cuenta perfectamente de la mala situación en que se encuentra el retador en este momento. Y ha tratado de pegar un golpe definitivo. Hay una herida en el fómulo. Ya se abrió. Lo estábamos observando desde el quinto round. El fómulo izquierdo de Wilfredo Vázquez está sangrando abundantemente. Ambos peleadores ahí en el centro del ring cambiando golpes. Desfigurado ya el rostro de Wilfredo Vázquez. Es mucho el castigo administrado por el campeón mundial. Buena izquierda y otra izquierda más del campeón mundial, Capilora. Qué valiente es este muchacho Wilfredo Vázquez. Ahí lo tienen ustedes. Como un hombre, como un valiente. Aguantando esa tremenda cantidad de golpes que está pegando Wilfredo Vázquez. Sangrando mucho. La cara del retador es una masa sanguiloneta. Cuando suena la campana terminando el décimo round. Y Carlos Burnier con ustedes. Bueno, Sarbelio, Wilfredo Vázquez en estos momentos está en muy malas condiciones. Capilora ha dominado el combate. Como hemos dicho anteriormente, lo dominó adentro y lo dominó afuera. Sus jabs han sido contundentes. Ese gancho de izquierda, potentísimo. Pero ahora bien, recuerden, Wilfredo Vázquez está bajando su mano derecha mucho. Está insistiendo en seguir tirando los ganchos de izquierda. Aquí vemos en la repetición las combinaciones potentísimas de Capilora. Vamos para el round número 11. Y recuerden, fanáticos, fíjense en la derecha de Miguel Lora. Porque en cualquier momento va a conectar. Y esto va a ser todo para Wilfredo Vázquez. Wilfredo Vázquez está bajando las manos. Y con ustedes, Sarbelio del Valle. Gracias, Carlos Burnier. Y vamos al once round. En esta noche magnífica de boxeo desde el Miami Beach Convention Center. Capilora defendiendo como un valiente su campeonato mundial de los mantangueños. Es el hombre de la truza blanca. Wilfredo Vázquez terminó el round anterior en malísimas condiciones. Pero el muchacho viene por más. Qué valiente es este retador. El Capilora no ha perdido ninguna pelea. 23 victorias tienen su récord el muchacho de Montería, Colombia. Garó la pelea que le significó el título mundial frente a Daniel Zaragoza. El día 9 de agosto del pasado año 1985. El ojo derecho del campeón mundial prácticamente cerrado. La izquierda de Wilfredo Vázquez ha entrado sólidamente. Y francamente, independientemente de quien logre ganar este combate, hay que decir que encima del ring del Miami Beach Convention Center, en esta cartelera presentada por Jorge Chichigodoy y Tuto Zavala, hemos tenido un par de valientes. Un valor sobrehumano al que han demostrado esta noche en este ring, Happy Lora y Wilfredo Vázquez. La sangre ha vuelto a brotar el fórum izquierdo del retador Wilfredo Vázquez. ¡Viva! 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 Por ninguna parte es que el hombre está trabajando bien. ¡Pelea limpia! Agarrando y pegando. Pero el referente parece que no observó que estaba agarrando y pegando el retador. Fuerte el jack de izquierda del campeón mundial. ¡Súbenos la campana! Enrique Encinoza. Salvelio, una cosa que he notado en este asalto. Que aunque el ojo derecho de Lora está cerrado. Bien mojado de su esquina. Tanto que Happy Lora ha resbalado. Y nuestra impresión es que Happy Lora, si logra pasar este round, habrá retenido su campeonato mundial. La única oportunidad del valiente muchacho de Puerto Rico es ganar por bocado en este rato. Vuelve a sangrar el cómulo izquierdo del retador. Cap Happy Lora, pasando el round. Su experiencia le ha hecho sobrevivir a un momento muy malo en el cuarto round. Recibió un lacan tremendo víctima de un hundi izquierda del retador. Haciendo fallado, Happy Lora, a su rival y el público lo aplaude. Una maravillosa exhibición de esquiva, la realizada por Happy Lora. Confundido el retador. Y Happy Lora, pasando los segundos finales de este decimosegundo round. Y señores, el rostro de ambos combatientes demuestra a la clara lo que ha sido este combate. Tremenda izquierda de Happy Lora. Una izquierda durísima. Al rostro del retador. Interviene el referido. Estamos acercando a los minutos finales. Segundos finales de Terraro. Entró bien. La izquierda de Happy Lora, Henry Posta, a una derecha del retador. Happy Lora acercándose, no dejando que en la media distancia trabajen los veloces puños de Wilfredo Vázquez. La campana, perdiendo el combate. Y el público aplaudiendo delirantemente. La exhibición magnífica del boxeo rendida por ambos gladiadores. Y ya con ustedes, para el comentario de lo que puede haber sido el resultado de este combate, Carlos Gurnier. Vamos a ver, Carlos, el replay de los últimos momentos. Bueno, y ahí vemos a Belio. Ese intercambio de golpes hacia el final. El público ha subido aquí al cuadrilátero del Convention Center de Miami Beach. En mi opinión, Happy Lora ha logrado retener su campeonato. Yo lo vi 116 a 110. Ahora esperaremos cómo lo vieron los jueces. Happy Lora mostró ser brillante aquí en esta defensa. Dominó adentro y afuera. A pesar de salir con un ojo completamente cerrado, logró convincentemente derrotar a este Wilfredo Vázquez. Un muy valiente retador, fuerte pegador, que derribó al campeón y también fue derribado por Happy Lora. Estamos esperando la decisión de los jueces. Hay una masa de fanáticos en el ring. La derecha de Happy Lora no llegó a ser el factor que yo creía que podía ser. Enrique, como tú podrías haber visto, Wilfredo Vázquez en su insistencia en conectar con ese gancho de izquierda potentísimo, se estaba abriendo muchísimo y estaba abierto para un contragolpe de derecha del campeón. Pero, por su parte, el campeón también insistió en su mano izquierda. Y el hecho es que Vázquez no pudo pelear inteligentemente contra Lora. Cuando lo tenía Lora con el ojo bollado, no supo girar hacia el lado ciego de Lora. Decisión unánime. El juez catellano. 114. A 112. García. 116. 114. 116. 116. Decisión unánime. Y continúa siendo campeón Miguel Happy Lora. Una victoria tremenda del muchacho de Montería. Y esperamos que ustedes hayan disfrutado de una de las mejores peleas del campeonato mundial que hemos presenciado en largo tiempo. ¡Gracias! 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 Y para eso esta noche ha demostrado el valor extraordinario que tiene este muchacho de Montería Para todos los fanáticos Happy, nuestra felicitación y tu pensamiento ¿Qué piensas tú de ese muchacho Wilfredo Vázquez? Bueno, que es un muchacho bastante bueno, un muchacho que pega bastante fuerte Pero yo estaba bien preparado y sinceramente este muchacho pega demasiado fuerte Ese golpe de izquierda, estábamos hablando precisamente de que estaba trabajando muy bien en la media distancia ¿Te sorprendió ese golpe Happy? Sí, me sorprendió bastante duro en toda la barbilla y cogí una mano muy fuerte que me inflamó el lojo Esta ha sido una de tus mejores demostraciones y quisiera preguntarte ¿En qué round ya tú supiste que la pelea estaba a tu favor? Sí, bueno, ya desde el sexto, séptimo en adelante que saqué todas mis cualidades Happy, te felicitamos y ojalá que muy pronto puedas tener otra pelea Y que siga el campeonato para Colombia y para Miami Gracias, gracias, muy contento por este triunfo Exacto, sí, ya, ya Vamos a hacer una conferencia de prensa enseguida Bueno, ahí vieron a San Melio del Valle entrevistando al campeón Miguel Mapilora Happy significa alegría En estos momentos el apodo del campeón encaja muy bien Miguel Mapilora retiene su corona de las 118 libres contra el retador Mufrago Aguas Gracias, gracias, señor joven Ahí sigue el público. Aquí está poniendo una repetición mientras están pidiéndole al público que salga del ring. El renunciador Frank Prima pidiendo al público que salga del ring. El ring se está despejando del ring. De las docenas de fanáticos que intentaron subir. Gracias. Buen trabajo. Aquí el público todavía emocionado por la gran demostración que presenció del campeón Miguel Japi Lora de Colombia que ha retenido su corona por decisión unánime frente al valiente Wilfredo Vázquez. Pasemos al ring y veremos esta pelea que comenzará una noche estelar de boxeo aquí en Miami. Gracias. 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 Gracias.